Este año la novena carrera de Chancho o el desafío de los superhéroes lo vamos a tener al carnicero de la carnicería El Tala que va a estar compitiendo junto a Chancho Man y el corredor en Mascarado. También tendremos este año la llegada a través de una gestión de una ONG en Buenos Aires de Sri Ravi Shankar que va a ser presente en la fiesta justamente después de la competencia para un poco amenizar y tranquilizar a los competidores dar un poco de paz y armonía a esta fiesta que como todos los años siempre es familia. ¿Con celular? ¿Fari Shankar? No, en verdad trae radio aficionado porque son comunicaciones internas porque lo usa, tuvimos que conseguirle tres traductores uno para el idioma que tiene que es el indio, otro para el arameo y otro para el inglés que es el idioma de bucines, como él decía, el comercial. Así que esperemos que tengamos suerte con eso también, ¿no? ¿A partir de qué hora va a comenzar todo? Y a partir de las nueve de la mañana ya está abierto Museo Casa Copeti para que todos vengan a disfrutar de esta fiesta. Convengamos justamente, ahí están de fondo, se escucha todavía la gente que está en la conferencia pero bueno, a partir de las nueve de la mañana comienza lo que va a ser la apertura del Museo Casa Copeti y bueno, a partir del mediodía empiezan las carreras y los espectáculos musicales. ¿En qué van a consistir los espectáculos? Bueno, los espectáculos musicales tenemos de muchos tipos del conjunto de danza italiana alegría hasta el grupo contacto pasando por Rompicollón, Marcial, el grupo La Fuerza, Marcelo Lépore y Osvaldito también que va a estar presente. Así que bueno, creemos que está cargado de espectáculos y lo que vamos a prepararle para toda la gente va a ser inolvidable porque este año contamos con las tribunas de la gente de Santa Rosa de Río Primero que un esfuerzo que hizo el director de la Agencia Córdoba Turismo para que pudiéramos conseguir eso, para que tenga más comodidad la gente así que bueno, esperando que sea el gran día. ¿Capacidad para cuánta gente en las tribunas? Para 350 personas, más lo que vamos a traer nosotros que es la tribuna caroyense que son desde Tarima hasta las grandes acopladas. Bien, perfecto. ¿Cantidad de chanchos competidores aproximadamente? Calculamos tener más o menos lo que tuvimos el año pasado son unos 70 chanchos, 70 inscriptos lo que va a ser a partir de las 2 de la tarde comenzar con lo que va a ser la clasificación serie y finales que van a ser a las 5 de la tarde así ya dando finales a eso, la entrega de premio y el baile de cierre con el grupo Contacto.